Cuéntame el cuento de la arboleta y de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame el ritmo de las perjucas y los secretos, que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixie el aire, ven, pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero si con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo. Contamíname con tu presencia y los ecos de este momento. Abre el espacio de las estrellas para que pueda oler tus sensaciones. Despiste con tu mirada todos los cuerpos que abrigan tu memoria, para que solo quepa el ocaso que cabe en tu aliento. Deja que te beba, deja que me beba, deja que nos bebamos. Bajo el cielo azul, bajo la noche negra, en las olas del mar, en la caricia de esos polvos que se meten. Cuando somos aire, cuando somos aire, cuando somos brisa, cuando semos horizonte. Contamina el silencio de tu ocaso, contamina la mirada con tu muerto. Deja que te beba, deja que me enferme, deja que seamos poesía. Cuéntame un cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Contamíname, contame el ritmo de los flambores y los paseos, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que así hiciera ir. Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero si con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama te vas a abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama te vas a abrigo. Y si no faltara la palabra, y si el verso se encarnara más allá de lo que somos, más allá de lo que escribimos, más allá de que nos desvestimos. Y si todo fuera una utopía, la noche y el día, y estas miradas, y estas caricias, y estas palabras que se vienen por los pies, que se impregnan en los oídos, que se deshacen en la boca. Y si todo fuera una dichosa contaminación que nos emanas, que nos hermana, que nos dibuja. Y entonces no había falta la noche, y entonces no había falta el silencio, y entonces no había falta los cuerpos, y entonces, solo entonces, todo sería música, sensaciones, piel, deseos, y este infinito momento. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi río verde y de los boleros, dame el ritmo de los buzú y los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que así se baile, Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, Ven, pero si con los labios que anuncian besos, Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo, Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo, Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo, Contamíname, mézclate conmigo, que bajo de mi rama tendrás abrigo, Ven, pero era Ángel Matos. Un aplauso.